A alguien van a mandar a dormir en la pelea entre Canelo y Charlo, asegura el entrenador de Jermonta Davis. Así es, y es que Calvin Ford aseguró que la pelea será un reto para ambos pugilistas. Si de algo está seguro el entrenador Calvin Ford, es que la pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Jermel Charlo acabará por knockout. El entrenador del tank Davis no quiso decir quién de los dos pugilistas saldrá con el brazo en alto, pero a alguien afirmó que el pleito terminará antes del límite. A alguien van a mandar a dormir, dijo Calvin Ford durante una mesa redonda en los medios para hablar de la pelea del 30 de septiembre. Para Calvin Ford, Canelo sabe la importancia de esta pelea que hizo algunos cambios en su campo de entrenamiento, pero dejó en claro que los dos tendrán opciones. Canelo cambió su entrenamiento, subió a Big Bear. Por lo general no hace este tipo de cosas, pero él ve lo grande que es esta pelea. Dijo Calvin Ford, Charlo quiere ganar, Canelo tiene el trono. ¿Quiere renunciar a eso? Ambos tienen poder de pegada. Y como dijo Ronnie Charles, Charlo es grande, es un tipo grande y también puede pegar. Así que alguien conseguirá el knockout. Calvin Ford sabe que Canelo Álvarez está en su mejor momento y será una gran prueba para Charlo, pero dependerá como suban al ring y lo que hagan ahí. ¿Qué tan bien están sus campamentos y qué tan bien ejecutan su plan? Añadió. Los tipos a los que les gusta ese lugar y lo mantienen, aún siguen ahí. Y Canelo tiene algo que demostrar. ¿Podrá Canelo conservar ese lugar? Cuando ves su edad, Canelo está justo en la cima. Está en su mejor momento. Entonces es una gran prueba para Yermel Charlo. Pero quiero saber tú qué opinas. Dale like, suscríbete y deja tu comentario.